Bajo tu amparo nos acogeremos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogeremos, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que te dirigimos en la necesidad. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen, gloriosa y bendita. Bajo tu amparo nos acogeremos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogeremos, Santa Madre de Dios. Se alegrará mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Aleluya. Querida familia, amigos, un saludo muy especial. Qué alegría estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía, en este día tan especial, que celebramos el Inmaculado Corazón de Santa María Virgen. Bienvenidos a esta celebración en la que nos hemos reunido a darle gracias a Dios por su vida, por nuestra vida. Gracias a Dios por tu amor, por la presencia también de María entre nosotros. Y de una manera muy especial darle gracias a Dios por la recuperación de John Edwin García. John Edwin, que nos estás acompañando, un abrazo muy especial, mi hermano. Qué bueno estar contigo. Yo me uno a tu familia para darle gracias a Dios por esta recuperación que llevas y también para pedirle que pronto esté sano todo tu cuerpo. Sabemos que no han sido días fáciles, pero confiamos en que el Señor que está contigo te sostendrá y te fortalecerá cada día más. Pues bien, con ese deseo y también con los deseos que ustedes tienen en su corazón, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Dios de la vida, el Dios que nos ama, que el Dios que siempre es fiel, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados, que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, pero sobre todo John Edwin y Donilio a que reconozcamos cuánto nos ama Dios. Es infinitamente fiel, por eso siempre nos perdona, sintamos el perdón, el amor, la misericordia de Dios que se derrama sobre nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos. Oremos. El libro de Isaías. Palabra de Dios. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a los siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu palabra es de ti, y ya esperaré. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron doce. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaban en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su hermosa. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daban. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre, pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, amigos, qué alegría acompañarlos en esta celebración, en esta Eucaristía, el día del Inmaculado Corazón de Santa María Virgen. Lo hacemos con la certeza de que el amor de Dios es infinito, que Dios nos ama profundamente y que Él siempre es fiel. Tengamos eso muy presente en nuestros corazones, porque si algo caracteriza a Dios en el que nosotros creemos, creemos en su fidelidad. El Dios que está siempre con nosotros, está en las buenas y en las malas, está en la salud y en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez. Dios siempre está acompañándonos, llenándonos de su amor, de sus abrazos, de sus besos. Ese Dios que siempre nos acompaña, quiere también siempre lo mejor para nosotros. Por eso qué alegría celebrar en este momento ya la recuperación de John, ese proceso que lleva, en el que ha ido saliendo de este momento tan difícil que atravesó a nivel de salud. Espero que John y toda su familia hayan podido experimentar esa mano, esa compañía de Dios con ustedes. Y sobre todo, que la sigan sintiendo. Porque si algo, repite, tiene Dios con nosotros, es un amor tan grande que nunca, nunca nos abandona, nunca nos deja solos. En los momentos de más claridad de nuestra vida, ahí está. Pero sobre todo, en los momentos de mayor oscuridad, donde a veces nos cuesta ver el amor, donde a veces nos cuesta vernos acompañados, donde a veces nos cuesta tener fuerzas, Dios siempre está allí para sostenernos, para animarnos, para decirnos que Él está con nosotros, luchando todas nuestras batallas. Qué bueno que así lo sientan también John y ustedes, familia, que Dios seguirá peleando junto a nosotros, batallando junto a nosotros siempre. Él será ese capitán que quiere llevar adelante nuestra bandera, para mantener nuestros ánimos y nuestra fe firme, fuerte, y seguir confiando en Él. Yo los invito a algo. Hoy celebramos el Inmaculado Corazón de María y María, la característica fundamental de este corazón es como termina el Evangelio de hoy. Su madre conservaba todo esto en su corazón. ¿Cuál fue la grandeza de María? Que permanecía constantemente escuchando a Dios, escuchando a su Hijo y todo lo que escuchaba de Él, lo guardaba en su corazón para luego ponerlo por obra. Qué bueno que nosotros hoy le cuidamos al Señor la gracia de estar atentos, de escuchar su voz, su palabra, para ponerlo por obra. ¿Y qué es lo que Dios nos va a decir? Todo el resumen, todo el mensaje de Jesús y de Dios se resumen en una expresión. Te amo, te amo. Allí está todo lo que Dios nos va a decir. Por eso qué bueno que nosotros escuchemos siempre el te amo de Dios sobre nuestra vida. Nos lo dice en voz baja. Nos lo dice en silencio. Nos lo dice en la creación. A través del canto de los pájaros, a través del calor, del sol, a través del fresco que nos da el agua, la lluvia. Dios nos dice que nos ama y también nos lo dice en las personas que están a nuestro lado. En tu papá, en tu mamá, en tu familia, en tus amigos, en tus seres queridos. Dios te dice que te amo. Por eso escucha todas esas formas como Dios nos dice que nos ama y que todo eso lo guardemos en nuestro corazón. ¿Y qué es ponerlo por obra? Vivir con la conciencia de que somos amados. Nosotros no somos huérfanos porque tenemos un padre y una madre que siempre está en mí. Nosotros no vamos arrojados en la existencia sin rumbo porque tenemos quien nos guía. Nosotros no estamos solos. Hay alguien que siempre nos acompaña. Nosotros estamos salvados porque Jesús dio la vida y da la vida por nosotros. Qué bueno que guardemos todo eso en el corazón y lo pongamos por obra. Es decir, vivamos con la conciencia de que somos valiosos, importantes, que tenemos una dignidad grandísima de ser hijos de Dios, que vivamos siempre con la conciencia que Él nos ha creado para cosas grandes, para volar, para soñar, para crecer, para dar siempre lo mejor de nosotros. Qué bueno, familia. Hoy le pidamos al Señor esa gracia. Señor, ayúdanos a escuchar. A escuchar de cuántas formas nos dices que nos amas y que siempre lo pongamos por obra. Es decir, que nos amemos, que nos cuidemos, que demos lo mejor de nosotros por los demás. Sigue haciendo tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Sigue haciendo tu obra, Señor, en John. Y que toda experiencia de ayudar a la familia a permanecer más unida que nunca, más fuertes que nunca, llenos de mucha alegría, de mucha esperanza y de mucha paz en su corazón. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, Te ofrecemos, oh Señor, este vino y este pan, los sacamos de los campos para ti. Junto al vino y junto al pan, Te ofrecemos, oh Señor, nuestras penas y alegrías para ti. Junto al vino y junto al pan, Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que Jesucristo, nuestro mediador, te haga aceptable estos dones, Padre de bondad, y nos presente juntamente con Él como ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por eso, nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, te aclamamos llenos de alegría diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo, con los discípulos, que nos explica las Escrituras y parte para nosotros. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques tus dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo, y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la una, tomó pan, te bendijo, me partió, y lo dio a tus amigos de cielo. y lo dio a tus amigos de cielo, tomen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, y será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, y lo pasó a tus amigos diciendo, tomen, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza, que será ramada por ustedes, y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto, la conmemoración de Dios. inmediato, adiós, esta mañana queremos alabarte, a mis paises, darte gracias, Señor, por la presencia amorosa, en nuestras vidas, darte gracias, por acompañarnos, por amarnos tanto, gracias, Señor, por sostenernos, en medio de nuestros dolores, Gracias Señor por la recuperación de John Edwin. Gracias Señor por la obra que viene realizando. Te pedimos que lo sigas bendiciendo, fortaleciendo, amando. Dale la gracia Señor de vivir siempre en tu presencia. Ayúdalo a sentirlo siempre en tu estado de su lado. Te pedimos por su pronta recuperación para que siga mejorando cada día. Que esta experiencia le ayude a su familia a permanecer más unida en el amor y a crecer siempre, en fe, en esperanza, en alegría y en paz. Este es el sacramento de nuestra fe. No seamos como en este otro, que amamos tu resurrección. Ven Señor. Por eso Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cálido de venida. Lleva a tu iglesia Señor a la perfección en la fe y el amor, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, todos los Obispos, presbíteros, diáconos, laicos, todo el pueblo redimido, pueblo redimido. Tiende los deseos de tu Hijo John Edwin García y los de todas. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde nos viviremos siempre contigo, con los apóstoles y los mártires, con Santa Isabel de la Trinidad, y en comunión con todos los santos, que alabaremos y que alabaremos, que alabaremos, por Jesucristo Señor. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y todo agrónico en los siglos de los siglos. Llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama perfectamente, vamos a dirigirnos a Él con la oración que Él mismo recién nos seguimos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestras vidas, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de este pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Dios, y conforme a tu palabra, conceden a la paz y la unidad, que Dios y reina, que Dios y reina, que Dios y reina de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que osos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que vienes en casa, pero una palabra tuya. María guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón. Guardemos siempre nuestro corazón, cuanto nos amamos. Tú eres toda hermosa, oh madre del Señor. Señor, tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh, rosas sin espinas, oh vaso de elección. De ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada, fuente pura, de gracia y de piedad. Bendita cual ninguna, sin culpa original. Este sacramento de amor, Señor, encienda en nosotros tal caridad que ha traído siempre hacia tu Hijo. Aprendamos a reconocerlo en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, los invito también a encomendarle esta relación, estas familias a nuestra madre, la Virgen María, diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir en el amor, podemos continuar en paz. Feliz día para todos. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.